6.000 pesos, 6.000 pesos más, eso subió hoy el sueldo mínimo en Chile. Una cifra que genera mucho debate porque aún está muy lejos de ser un número que alcance para vivir. Preguntamos aquí. Equibarro, riego, saco la basura de los tachos, se limpian los asientos también. Empieza a las 7 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Hace nueve años, rastrillos, palas y basureros son parte del trabajo de Viviana. Ella es una del casi millón de trabajadores que entiende, incluso menos. Mire, lo primero que hago es el agua, la luz y el gas, y la locomoción. Y el resto es una deuda para subsistir. Es muy curioso porque un salario mínimo hoy día, de tiempo completo, una persona que trabaja... ...el salario mínimo sigue estando en situación de pobreza. ...una línea que está muy por sobre los 270.000 del sueldo mínimo. ¿Por qué entonces no subir de un momento a otro a esa cifra? ...el mínimo del 270, mañana a 380. ...el efecto de desempleo se podría hacer sin... ...el mejor pagar por el hecho de que yo... ...la solución. El salario debe de aumentar según el IPC proyectado, más el aumento en productividad que se espera. Si la productividad aumenta mucho, tú puedes aumentar el salario sin tener ningún efecto negativo sobre el empleo. Ese argumento solo es válido cuando el salario mínimo ya es un salario mínimo que tiene alguna relación con el costo de vida. Chile tiene un mini salario mínimo. Y cuando hay un mini salario mínimo, aumentarlo no afecta al empleo necesariamente. Ajuste del sueldo mínimo que otra vez genera debate, una cifra que el próximo 1 de enero volverá a subir, esta vez a los 276.000 pesos.